¿Se autoconvocaron o fueron invitados? Nosotros participamos de un encuentro que promueve Francisco, que es el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Creemos que es un mensaje muy claro, vinculado esencialmente con una crítica al orden social actual, vinculado con el dios dinero, con la promoción de otros valores, la cultura del descarte, la necesidad de que los excluidos sean sujetos de transformación, no sujetos de dádivas o no sujetos donde otros depositen caridad, sino que se organizen y que me parece que lo principal es que los ve como un sujeto de transformación. ¿Y por qué no viene acá? Que es la pregunta que nos hacemos todos. No lo sé, eso tendrá que ver con su agenda, con sus análisis de la situación. Yo creo que lo principal es que, desde nuestro punto de vista, que ha construido una mirada casi en soledad. La verdad que la crítica hoy a las tragedias que se viven a nivel mundial, prácticamente el único que promueve una mirada diferente, digamos, de la importancia y del prestigio que su investidura tiene, es Francisco. Y me parece que eso lo pone un lugar central. ¿Vos que trabajás con sectores tan postergados, con necesidades tan reales, con gente que imagino que a lo mejor una palabra, la presencia del Papa Francisco, ¿vos creés que en esos sectores en los que vos te moves todos los días hubiese sido una manera de confortarlos, que el Papa viniese a la Argentina, que los visitara? Yo creo que el Papa los conforta porque su mensaje llega. Pero su presencia. El mensaje está presente, él evaluará, seguramente tendrá más ganas que ninguno. No, no, no digo lo que él evalúe, vos como dirigente social y la gente que conoce se trata. Sí, pero por supuesto, sería una gran alegría que él es una enorme... De hecho, mira, nosotros con mucha precaución iniciamos este viaje porque es mucho esfuerzo. Hay que nosotros vienen de prácticamente todo el país, más de dos días de viaje. Y la verdad que teníamos dudas y, bueno, el esfuerzo era, digamos, ir a encontrar eco. Y la verdad que está desbordado, digamos, desbordado. Vamos a decir, 500 de todo el país, va a salir el domingo a la noche. Y la verdad que lo que es... ¿500 son 500 mil o 500? No, 500, 500 de los movimientos populares y luego va a haber un... Se habla de más de un millón de personas que se van a movilizar. Sí, la verdad que va a ser una movilización fenomenal. Y creo que a mí me parece que lo que es interesante de Francisco, más allá del líder religioso, ¿no? Y de lo importante que es la fe en nuestro pueblo y en general en el mundo, es que da un mensaje distinto. Para que le habló de 500, se habla de más de un millón de personas que van a viajar. Y yo creo que van a ser más. Porque la verdad que lo que genera Francisco, ¿no? En todo el mundo, no solamente acá en Latinoamérica. Pero bueno, hoy fue un día muy complicado. Chile...